Desde el mero seo de Silman le enviamos el correo del Checo En fin de las cámaras mi compa Paco, así suena nuevo estilo y échale tiempo mi compa Zem Pasado, presente y futuro, alumno, maestro y patrón El Checo luego aprendió, por eso es un gran señor Jefe de una grande plaza, al norte tiene su control Él tiene su gran lugar, en la mesa del carter Su cine está asegurada, mexicana y lo gobierna él Es un gran caballero, el miedo díganle que Ahí se encuentra el linaje, de aquella mesa redonda El rey Ismael Zambada, lo quiere a un lado de él Desde sus grandes jinetes, siempre fiel para el carete El 6 número de suerte, esa también es mi clave Teléfonos y radios, el 6 en Checo adelante Para el negocio y las armas, trato y limpio y pa' adelante Seguro confiado me siento, del trabajo que yo hago Pues a mi Ismael Zambada, su gran apoyo me ha dado También mi compadre 11, también mi compadre 11 De Joaquín también aliado El 6 número de suerte, esa también es mi clave Teléfonos y radios, el 6 en Checo adelante Para el negocio y las armas, trato y limpio y pa' adelante ¡Ay, no más que dos!